El Xbox One S de 1TB edición PES 2020 bajó a $1,168 pesos. Está en un centavo. Hoy encontramos todos estos artículos en un centavo como pudieron ver en la introducción del video. Estos son artículos de temporada de Halloween y del 15 de septiembre. Son maquillajes, un gorrito de bruja, de la araña y del 15 de septiembre únicamente encontramos esta diadema. Todos los artículos de temporada después de tres procesos de liquidación si no logran venderse bajan hasta un centavo. Esto únicamente para indicar que son merma y es producto que debe de llevarse a donación o a destrucción. Pero los empleados no lo hacen, lo dejan en piso de venta o lo esconden para después ellos o alguno de sus conocidos poder adquirirlos. Por este motivo el cliente sí puede comprarlos, ya que de acuerdo a los derechos del consumidor no te pueden condicionar la venta bajo ninguna circunstancia. Si los encuentras en piso de venta tú puedes comprarlos. Si no quieren hacerte el cobro de la mercancía puedes exigir valer tus derechos, puedes pedir hablar con un gerente o con el corporativo. Ya que sí puedes comprar artículos de un centavo mientras estén exhibidos en piso de venta. Si ustedes son nuevos en el canal y no están enterados de todo este proceso de liquidaciones, pueden ver todos los videos del canal o les puedo dar una introducción rápida. Los artículos tienen tres procesos de liquidación, en los cuales se manejan porcentajes de 25% en su primera liquidación, 50% en su segunda liquidación y de 75% a 85% en su última liquidación. Estos son porcentajes aproximados de los descuentos que se generan. Así que un artículo en última liquidación te puede costar el 15% de su valor. Básicamente para identificar estas liquidaciones ustedes tienen que fijarse en la terminación de los precios en los centavos. Si un precio tiene terminación con 3 centavos quiere decir que está en su primer proceso de liquidación y en su primera rebaja. Así que por poner un ejemplo en un artículo de 200 pesos, pudieras encontrar un 150 pesos en su primera liquidación. Si este tuviera una terminación de 2 centavos, sería su segunda liquidación y estaría de 200 a 100 pesos aproximadamente. Pero si tuviera una terminación de 1 centavo, esta sería su última liquidación y la más baja. Quedaría en un precio de 40 pesos aproximadamente con un precio original de 200 pesos. Por eso debes de fijarte en las terminaciones de los precios, en los centavos específicamente, para que sepas que si los artículos que te estás llevando están en liquidación. Ahora lo más importante de este video son las consolas, el Play 4 y el Xbox por el cual todos me preguntaron. Los cuales llegan a bajar hasta 1.000 pesos, con un precio original de 8.000 llegan a bajar hasta 1.000 pesos. Déjenme ir a un checador de precios para mostrarles los precios de esas consolas. En este caso el Xbox One S y el PlayStation 4. Ahora les voy a enseñar el precio de estos artículos. Como ven, el Xbox One S 1TB edición PES 2020, en su última liquidación, bajó hasta 1.168 pesos. Con un precio original de 6.000 pesos aproximadamente. Y el PlayStation 4, con 6 juegos, bajó a 1.648 pesos. Les conviene más esperar a que un producto o una consola baje a un proceso de liquidación en bodega de horaria o en Walmart, para comprarlo en el Buenfin o en el Block Friday. Como ven, las consolas bajan bastante de precio, al igual que todos los artículos de tienda. Este es un ejemplo claro de lo que les decía en el video sobre las terminaciones en los centavos. Este es un precio original de 3.190 pesos y está en su última liquidación. Lo pueden notar por la terminación de los centavos que está en 0.1. Como les había explicado, esta es la liquidación más baja. Y es el mejor momento para comprar uno de estos artículos. Este es un ejemplo de una primera liquidación. Este bajó de 5 pesos a 3 pesos en su primera liquidación. Para su última liquidación seguramente va a costar 50 centavos. Y si no logra venderse, va a bajar a un centavo como los demás artículos de este video. Todos estos artículos de papelería que bajaron a 1 peso los pueden ver en mi video remates de artículos de papelería en Bodega Urrera. Estos cuadernos también están en un primer proceso de liquidación en 10 pesos. Lo más seguro es que para su última liquidación estén en 2 pesos aproximadamente. Y por último tenemos un ejemplo de segunda liquidación. Una terminación con 2 centavos. Esta para su última liquidación va a estar como en 4 pesos. Tenemos este gorrito de bruja a 1 centavo. Telaraña para decorar. En 1 centavo también. Una diadema de 15 de septiembre. 1 centavo. Y otro set de maquillaje, esta vez para hombres, maquillaje de pirata. Está en 1 centavo. ¿Qué pasa con estos artículos de 1 centavo? Bueno, después de sus 3 procesos de liquidación, si la mercancía no se logró vender, quiere decir que ya es pérdida para la tienda. Después de rebajarlo 3 veces, aún así no lograron venderlo y tienen que deshacerse de él, ya que tienen que meter nuevo inventario. Y no les conviene tener toda esta mercancía acumulada, ya que tienen que pagar gastos de almacenaje. Así que a ellos les conviene donarlo o destruirlo y liberar espacio de su almacén a mantenerlo e intentar venderlo, ya que les genera más costo seguir teniendo este inventario por no tener espacio donde guardar el nuevo inventario. También encontramos esta miel de maple, grande, en 19 pesos, su precio original es de 39, pero tengan cuidado cuando compren este tipo de liquidaciones. En lo que es comida, tienen que fijarse en la fecha de caducidad, porque estas ya están caducadas, caducaron desde septiembre de este año. Hace unos meses yo compré un espejo en última liquidación y estoy viendo que está escondido aquí entre las columnas. Seguramente es uno de esos espejos, voy a checarlo a ver en cuánto pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!